Nosotros venimos de la provincia de Buenos Aires, trabajando para una obra que se llama Clamor en el Barrio. Es un lugar donde se encargan de rescatar al drogadito, al alcohólico, al que duerme en las calles, a esas personas que se encuentran tiradas y que hoy en día nadie le da nada. Nosotros salimos de la droga, del alcohol, delincuencia, más de 15 años estuve perdido. Pero lo que yo les voy a presentar es la obra de lo que nosotros hacemos. En Buenos Aires tenemos el hogar en Tigre, partido de Tigre, Benavides. Nosotros vamos a rescatar a los chicos que están en la Villa 31, que es Retiro. Ahí rescatamos a esos pibes que se están muriendo, que se están perdiendo a causa de las drogas, del alcohol. Y la verdad que lo compadecemos porque lo vivimos. Pero hoy gracias a Dios estamos saliendo adelante y gracias al hogar. Tenemos un hogar en Margarita Belén, Chaco, en Rosario, en Corriente y en Córdoba Capital. Próximamente, con la ayuda de Dios, primeramente, y con las colaboraciones de las personas, nosotros vamos a abrir un hogar acá, en Formosa, en Misiones y en Derrio. ¿Cuál es el objetivo? Poder rescatar un espacio físico, primeramente. Si alguien sabe de algo o nos quiere ayudar, nosotros dejamos nuestro número de teléfono para que se comuniquen. ¿Qué número es? No me acuerdo de memoria. ¿Y ahora en la calle qué están haciendo? Nosotros en la calle dejamos algunas golosinas, por ejemplo, son todo mentitas, gomitas, son la colaboración. Es lo que la gente nos puede ayudar o colaborar para que las puertas del hogar sigan abiertas. Ese es nuestro objetivo, poder ayudar a otras personas que estaban en la misma situación en la cual nosotros nos encontramos. ¿Y la gente que está acá en Formosa, colabora, es solidaria? La gente es muy solidaria, es muy buena onda. Pero también hay de esa mala onda que te dicen andar a trabajar o que no entiende lo que nosotros estamos haciendo. ¿En tu caso cuánto tiempo hace que estás obvio? Hace un año. Cumplo ahora el 16 de febrero, cumplo un año, sin droga, sin alcohol y totalmente agradecido a Dios. Un día a la vez es, ¿no? Ponele. Nosotros tratamos de luchar todos los días. Es un día a la vez. Como diría, como dicen en el alcohólico, solo por hoy. En el alcohólico sanónimo dicen solo por hoy. ¿Dónde están parando ahora? Estamos parando en el agroclub, lo que es antes de entrar a la cruz de acá de Formosa. ¿A una familia y los están parando? Una familia nos está hospedando. Somos cuatro chicos los que vinimos acá a Formosa a difundir en esta hora, ¿no? Para que la gente conozca y sepa que se puede salir adelante de la drogadicción. ¿Es la primera provincia que estás recorriendo o ya fuiste por otras? Yo sí, la primera que estoy recorriendo. Ellos no, él ya es la segunda. ¿En tu caso hace cuánto que estás obvio? Yo hace un año, llegué con 17 años de edad, fui el primer menor que pudo entrar. No me dejaron entrar lo primero, pero después me dieron decidido y acá estoy, ¿no? Perseverando. Dándole ejemplo de que sí se puede salir, que no importa la edad o el problema, la condición. Si no que importa el corazón dispuesto a salir adelante, ¿no? Allí, dar a vosotros.